Música Los hitos que uno puede dejar a la ciudad y a la región y sin duda que la comunidad va a recordar la Copa América no solo por la cantidad de partidos que tuvimos o por los equipos que visitaron la ciudad sino que por las obras que quedaron y sin duda quedarán cuatro magníficos recintos deportivos para toda la actividad de nuestros clubes del fútbol amateur, de los colegios de todas las instituciones de arrancados yo creo que eso es lo más relevante pero además con un gran estándar de calidad aquí nos han escatimado recursos y esfuerzos para poner la mejor iluminación para hacer los mejores recintos para que las personas que vengan después y que van a usar día a día estos recintos se sienten que están en un estadio a la altura de lo que requiere un amante del deporte nos sentimos muy contentos de ratificar es nuestra segunda visita inspectiva de que ya están a punto están esperando a las selecciones que nos van a visitar para su entrenamiento y además con la convicción de que las canchas son un espacio que nos van a permitir poder vivir una gran fiesta nosotros estamos ya en conversaciones con el alcalde dentro del comité organizador de poder tener una gran fiesta regional y en esa línea esperamos pronto poder contarles cuáles son las acciones que queremos proponer para que eso se concrete y sea una fiesta no solo para los rancaguinos sino que para los habitantes de las tres provincias de nuestra región para nosotros como ciudad era muy importante que el estadio estuviera con su capacidad al máximo yo creo que este evento nos entrega además la oportunidad de salir al mundo como una sede que es futbolizada que quiere ver espectáculos de esta magnitud y si son con estadios repletos tanto mejor que esperamos quecinamos